Muchos jóvenes y adolescentes están pasando por problemas de trastorno de alimentación como la anorexia y la bulimia nerviosa, así como trastornos por atracón, que es un trastorno que va en ascendencia. Es un trastorno que va en ascendencia, necesita una atención psicológica y un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental y hay que saber exactamente la diferencia que hay entre estos trastornos para darle su seguimiento. Recordemos que cuando estamos hablando de la adolescencia o un tiempo en el que estamos viviendo la juventud, hay mucha incidencia en poder ir trabajando la parte de identidad, en poder trabajar también la parte de la autoestima, el autoconcepto y se mira usualmente vulnerado por diferentes comentarios, percepciones, conceptos de parte de la sociedad, de nuestro ambiente, de nuestro grupo social y por querer encajar en ese grupo social, pues nos vemos incididos en eso. La bulimia nerviosa, por ejemplo, estamos hablando de que la mayor parte, o todas las personas tienen un sobrepeso y entonces en este sentido, la bulimia nerviosa, por querer encajar en ese grupo social, quiero tratar de disminuir, pero no puedo porque tengo momentos en los que padezco de atracones de comida, como exorbitantemente y entonces esto me provoca un gran déficit a nivel de ansiedad. Pero es de conocer los factores que inciden. Ya sea en la bulimia nerviosa, anorexia o trastorno de aporo, atracones, hay que específicamente tratar de, en primer lugar, tener atención psicológica pertinente. En segundo lugar, hay que regular la parte alimentaria en la cual podamos orientarnos como un especialista en nutrición y otra parte fundamental, trabajar la parte de autoestima y autoconceptos totalmente fundamental. En esa parte nosotros vamos a aprender a regular la conducta alimentaria, tener una mejor alimentación, no subir ni disminuir tanto de peso, pero también a darle importancia a nuestro autoconcepto que se ve totalmente manchado o marginada en este tipo de trastorno. Se estima que la anorexia o bulimia que afecta más a las mujeres en cambio al trastorno por atracón afecta a un 3.5% de las mujeres y a un 2% de los hombres a lo largo de sus vidas. Noticias 12, Darlen Tellez.